Bueno, traigo la solidaridad. Las madres, muy discretamente, estuvimos acompañando desde el primer momento esta tragedia. Yo podría ser, junto con mi familia, también una víctima más. Me siento víctima también de esta tragedia. Y lo llevo el duelo desde el mismo día, 22 de febrero. Pero junto con todas las madres. Y el día que estaban encontrando a Pablo, yo estaba en el andén hablando con una tía de Pablo. En el mismo momento que estaban descubriendo, quiero decir que acompañamos. Y que no estoy de acuerdo con las palabras de ayer de la presidenta. Lamento. Los 36 años que venimos luchando, nos saldan la herida. Yo acabo de hacer, después de 36 años, presentar un aviascorto por Gustavo. Quiero saber qué pasó con Gustavo. No está saldada la deuda. Queremos saber todavía y queremos que todos los culpables vayan a la cárcel. Como queremos que los que fueron los responsables. Yo me acuerdo de una conversación con Luis Despuí, con Leandro Despuí, que dijo que cinco veces llevaron al gobierno la denuncia de que iba a haber este accidente. Y que nunca abrieron esa nota que él llevaba. Entonces, hay que reconocerlo y cuando el gobierno lo reconozca desde las más altas autoridades, entonces vamos a pensar que vamos a llegar a la justicia. Así que la solidaridad y gracias por permitirme saludarlos. Mi abrazo para todos y todas. Y que mejore el servicio y que no haya más de estos accidentes. Así que les doy un abrazo muy fuerte. Un beso a todos los familiares y las 51 víctimas presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video